El parlamentario uruguayo Jorge Gandini reiteró que hay dictadura en Venezuela desde que fue expulsada del Mercosur y acotó que no ha sido reintegrada porque no se ha restablecido aún la democracia en Venezuela. El Tribunal Supremo de Venezuela que inhabilitó a la principal candidata opositora María Conina Machado y a las manifestaciones que se han hecho en torno a eso en este país. Quiero empezar diciendo que nos entrometemos en Venezuela desde hace mucho tiempo porque formamos parte de una comunidad política y el 5 de agosto del 2017 dice la resolución del Mercosur de acuerdo a lo establecido en el protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración. Dice que toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración y dice más adelante que no se han registrado medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y resuelve suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos sus derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur y la suspende y dice que la misma cesará cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del protocolo se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático. Es del 5 de agosto del 17 y está firmada por los cancilleres, entre ellos Rodolfo Nino Boa hay dictadura en Venezuela porque no hay democracia desde que por lo menos así lo estableció el Mercosur y expulsó, se dice suspender en estos términos, pero expulsó a Venezuela. Puntualiza el legislador uruguayo, ante los últimos acontecimientos en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro sigue mostrando al mundo su actitud autoritaria y dictatorial. Venezuela transita a un proceso de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición realizado en Barbados el 17 de octubre pasado con la garantía y la presencia de varios Estados proceso que acaba de ser interrumpido por el gobierno venezolano inhabilitando a María Corina Machado que el 22 de octubre pasado fue electa por un acuerdo de toda la oposición en elecciones primarias acordadas entre 12 candidatos con el 92% de los votos, 2.400.000 votantes para ser la candidata de ese bloque opositor y sin duda con grandes chances de ganar. Frente a eso, las reacciones han sido increíbles, no sólo de un lado y del otro. Venezuela se ha levantado para defender su derecho democrático y varias voces han tratado de justificar la actitud una vez más autoritaria y dictatorial del gobierno venezolano. Enfatiza Jorge Gandini que Maduro ha manifestado claramente al mundo que él ganará por las buenas o por las malas demostrando el autoritarismo que existe en Venezuela. Venezolanos en todo el mundo se manifestaron en solidaridad con María Corina Machado nosotros estuvimos en el acto que se realizó en Uruguay, pero al mismo tiempo en Caracas el Partido Socialista Unido de Venezuela hacía un acto importante para recordar el golpe de hace 32 años en el que Chávez iniciaba este proceso. Y allí Maduro decía, vamos a ganar por las buenas o por las malas. Ese es el caballo por el que algunos optan, el del autoritarismo, el mismo que en agosto del año pasado inhabilitó e intervino al Partido Comunista Venezolano con el que muchos meses después el Partido Comunista Uruguayo se solidarizó y nosotros también. Venezuela atraviesa un proceso autoritario al que Uruguay debe solidarizarse. Y cuando digo debe, debe, porque está en deuda. El parlamentario Jorge Gandini concluye de manera contundente que donde haya autoritarismo y dictadura hay que alzar la voz. Y con autoritarios nada, nada, nada. Venezuela fue solidaria con el exilio uruguayo, el económico y el político. Pero Venezuela fue la que rompió relaciones diplomáticas con Uruguay cuando Elena Quintero fue arrancada de territorio venezolano en el Uruguay desde la embajada, habiendo atravesado las rejas pidiendo el refugio. Y Venezuela tuvo la dignidad de la solidaridad. Nuestra intromisión, como algunos la llaman, se llama solidaridad y no es una calle flechada. Cada vez que haya autoritarismo, cada vez que haya dictadura, lo haremos. Como decía Wilson Ferreira, el Dunate, con autoritarios nada, 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 señor presidente. Quiero decir que mis palabras pasaran al exilio venezolano en Uruguay, a la embajada de Venezuela en Uruguay, a la de Uruguay en Venezuela y a la dirección de los partidos políticos con representación parlamentaria. Gracias.